Estas son las buenas noticias sobre la reactivación económica que se generaron desde el MIG durante esta semana. Promipime entrega 100 millones de pesos en préstamos a mujeres como parte de la campaña Vivir Sin Violencia es Posible. El Consejo Nacional de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa, que preside el Ministro de Industria, Comercio y Mipimes, Víctor Ito Bisono, entregó más de 100 millones de pesos en préstamos a mujeres emprendedoras en apoyo a la campaña Vivir Sin Violencia es Posible, que promueve el Ministerio de la Mujer. Seguiremos trabajando sin descanso para que todas ellas desarrollen y potencialicen sus negocios, los cuales comienzan por una necesidad lógica de generar ingresos y porque entienden hoy más que nunca que existe un ambiente para emprender. En otro orden, Porfirio Peralta, director general de Promipime, informó que el actual gobierno ha otorgado préstamos por un monto de 103.706 millones a 1.129 mujeres que desarrollan actividades de negocios como la venta de ropas de pacas, tapicería, textilería, colmados, herrería, salones de belleza, tienda de calzado, entre otros negocios. En el MIG, somos mucho más.